Hermoso vestido para niña, con vuelo, muy fácil de realizar. Espero que les guste este hermoso proyecto. Aquí se nos muestra el patrón de la pecherita con sus medidas, como se pueden observar. Dos rectángulos de 100 a 170, tres vuelos, como se muestra en la imagen, de 150 por 90. Aquí tenemos previamente cortada la tela, los vuelos y el rectángulo. Le pasamos a overlock por todo alrededor. Y se la vamos a colocar en esta parte. Listo, ya le agarramos overlock y una costura recta para ir arruchando. Y la vamos colocando de esta forma. Le colocamos alfileres y luego pasamos costura. Listo, así nos queda. Ya le pasamos overlo por todo alrededor. Ahora vamos a colocar el otro vuelo. Igual, le pasamos costura. Overlo por todo alrededor. Y arruchamos. Ahora le colocamos el vuelo. Listo. Ya van las dos capas. Y le colocamos la tercera capa. Así nos queda. Y en esta parte donde va el botón. Le hacemos. Le agarramos el hilo para arruchar el tamaño de la pechera. Y se la colocamos de esta forma. Fíjense bien. Todo alrededor. Y pasamos costura. Y le vamos a colocar estos hermosos botones. Listo. Esta es la parte donde le vamos a colocar los botones. Hacemos un pequeño doble hacia adentro. Como se muestra en la imagen. Le colocamos de este lado los botones. Calculando 3 centímetros con los dedos. Y de este lado el ojal. Listo. Este hermoso proyecto. Espero que les guste. Nos vemos en los próximos. Gracias.